¡No! Esta vez si me dio, ¿sabes qué? ¿Pagarás por esto? Ya pues Bien este intenso yo aquí, ¿pagarás por esto? ¡Oh! Ya llegamos a esta parte ¿Cómo le muerden las lonjillas? Me da mucha risa Ah, sí, vamos, muévete, muévete, muévete Bien Vamos a dispararle a las ¡Vamos! ¡Oh! Pensé que me moría ¡No! Voy a perder ahí ¡Qué falsísimo! No es justo Ah, ya casi he llegado al final Oye, ¿eso se puede evitar? ¿Eso se puede evitar? Sería bueno evitar ese ataque